Muy bien chicos, comenzamos esta Power Hour número 2, hoy vamos a hablar de cómo vamos a optimizar y crear ese contenido que venda, tener un embudo que venda por nosotros, muchas personas están fallando y no están teniendo ventas porque no tienen estos pasos claros, estas bases, para poder obviamente tener resultados, que las personas lleguen a nosotros y quieran quedarse en ese video, no solamente se enganchen, sino que vayan hasta el final y hagan lo que nosotros les vamos a decir, que es ese llamado a la acción, que comparta, que nos siga, que compre el producto, que vaya por la promo, que descargue el descuento, que le dé clic al link de nuestra biografía, cómo logramos que las personas realmente interactúen con nosotros, pues teniendo buenas bases, ¿listo? Entonces, en este momento les voy a mostrar un poco lo que veníamos conversando en la clase anterior, recuerden que estamos ahorita, esta clase está haciendo su vida a YouTube, así que suscríbanse, vean toda la información que les estamos dejando aquí abajo del video, porque es muy, muy valiosa, es muy importante que ustedes la tengan ahí a la mano, por ejemplo, para que se puedan suscribir, afiliar al producto que estamos viendo hoy en clase y que puedan descargar también el material de divulgación, chicos. Cuando nosotros vendemos productos digitales, nosotros obviamente necesitamos herramientas que nos va a dar el productor, así que no obvien la página de ventas, nunca obvien ese material que nos están dando porque tiene una razón de ser. Y no sé si ustedes ya revisaron, pero en ese link que les dejé debajo del video anterior, de la clase anterior, tenemos esta maravilla que es el drive del material de divulgación del producto. Así que acá tenemos, por ejemplo, creativos con el descuento, esto obviamente no lo van a poner en un post, no lo vamos a poner en una publicación, esto nos puede servir una vez que ya tenemos personas interesadas en el producto, lo podemos poner en historias, listo, este material lo vamos a poner en historias, lo podemos aprovechar para eso, una vez que tenemos una secuencia de historias. Si ustedes solamente, chicos, hacen historias vendiendo con links, eso no va a funcionar y las personas ya van a saber que siempre les van a querer vender, así que busquen la forma de educar, de enseñar, de llamar la atención, listo. Igual es importante que sepan que ya ustedes no tienen que crearse pues los creativos, tienen que hacerlos en Canva, ya tienen muchísimo material aquí avanzado en las carpetas que cada producto les da, listo. Entonces, para que lo tengan presente, acá tenemos, por ejemplo, algunos descuentos, este producto de Futuras Mamás, Fitness para Futuras Mamás, que es el que estamos estudiando en este momento, nos da la posibilidad de tener esta maravilla que es bastante trabajo avanzado, acá tenemos fotos de la experta, que también es importante si ustedes quieren trabajarle de alguna manera la marca y si es alguien conocido, como es el caso de Fiorella Flores, podrían usar estas imágenes en alguna publicación, en alguna portada, ya que como ella es pues la experta en el curso y como hablamos la vez pasada, es una persona muy conocida en el Perú, podrían usar estas imágenes, o sea, esto está para uso público de todos los afiliados, de todos los vendedores, de todos los marketers que quieren promover este producto y ganarse el 80%, así que tienen acá imágenes de la experta para usarlo, obviamente, con propósitos de promover el producto de ella. Tenemos también por acá el paso a paso de la compra, mira, acá te está guiando este producto, cómo vas a poder realizar el pago, si tú todavía estás nuevita, nuevito, tenemos en esta carpeta de los productos de Flash Afiliados que son buenísimos, chicos, recomendación que se capaciten, tengan un programa, así sea intermedio, pero no se queden con los videos de YouTube y ya, estudien, tengan un material real para que ustedes puedan apalancarse y tener buenos resultados, entonces es otro error que cometen muchísimos principiantes en el marketing, que no estudien, que de pronto compraron un cursito y lo dejaron ahí, no chicos, estudien, aprovechen, lo vuélvanlo a ver, siempre hay actualizaciones. En este caso estamos viendo que este programa nos da la opción de la guía paso a paso para enviarle a nuestro cliente y también para nosotros saber cómo vamos a vender. Ayer en Marketers Club, una compañera hizo una venta, no guió bien, por acá está Lili, de pronto no le mandó un tutorial, no le mandó un video, no se reunió con ella en Zoom para guiarla y la clienta compró al precio full y después tuvo que hacer un reembolso y fue todo un dolor de cabeza, entonces evitemos que pase eso y nosotros adelantémonos a lo que queremos que nuestro cliente haga, entre más precisos seamos, pues mejor. Entonces le vamos a decir, listo, completa tus datos, elige el método de pago y dale clic en el botón de la compra, pero ojo porque también es importante que la persona sepa que hay un link de afiliado, listo, y eso ahorita lo vamos a ver. Entonces en este caso ya tenemos el paso a paso que le podemos dar, esta información ustedes la descargan y se la dan a sus clientas una vez ya lleguen listas para comprarles, eso también lo vamos a ver en un ratito, cómo hacemos ese embudo para que cerremos más ventas. Entonces, como vemos chicos, tenemos muchísima información, miren, qué chévere, nos da el paso a paso de qué pasa, listo, la persona compra, le decimos ve a tu correo que te va a llegar el acceso a tu producto, también tu factura, y inmediatamente vas a poder, e inmediatamente vas a poder acceder a tu programa por dentro. Esto está buenísimo porque ya tenemos el resumen, miren, si quieren solamente le mandan esto para que las personas sepan cómo van a hacer la compra. Una vez que ya nosotros tenemos una red social crecida, con seguidoras, con interacciones, personas viendo nuestras historias, podemos crear una historia destacada, chicos, con el paso a paso, cómo hacer la compra, listo, entonces les mostramos, les mostramos un poco del producto, aumentamos el deseo, luego les enseñamos paso uno, paso dos, paso tres, resumen, haz esto, listo, y pueden tener ya, esto les va a ayudar y les va a facilitar su embudo de ventas dentro del mismo Instagram. Muy bien, ¿qué más tenemos entonces en esta? Ok, tenemos testimonios también, testimonio uno, testimonio dos, esto nos va a servir también a la hora de cerrar la venta, cuando estemos, llega la persona a nosotros, después de todo el trabajo que vamos a hacer hoy, la chica llega, en este caso como es un curso de futuras mamás, entonces la mamá llega, la embarazada maravillosa llega a nosotras, oye, hola, vengo de Instagram, quiero información del programa Fitness para Futuras Mamás, mi nombre es Fulanita de Tal, entonces, ¿qué hago yo? Hola Fulanita, qué chévere que estés aquí, bienvenida, cuéntame un poco de ti, ya estás esperando a tu bebé, cuántos meses tienes, o sea, hagan preguntas, ¿listo? La persona les va a contestar, sí, no, tengo un mes, tengo tres meses, de los meses que tenga esta mamita, y entonces tú lo que vas a hacer es decirle, genial, cuéntame por qué quieres aprender, entonces la persona te va a decir, no, porque yo quiero estar bien, no quiero tener prolapso, no quiero que se me descuelgue todo, no quiero estar aguachenta, quiero tener un buen parto, quiero estar fuerte para mi bebé, la razón que tenga, esa va a ser la razón con la que nosotros vamos a cerrar esa venta, ¿listo, chicos? Y en el proceso, le vamos a decir, genial, este programa es justo para ti, mira lo que tenemos hoy, esta es una de nuestras alumnas, ¡pring! Le mandas el testimonio, ¿listo? En el momento del cierre de la venta, chicos, tengan listos su malla curricular, tengan listo lo que ya vimos ahora, el proceso de cómo enseñar a la persona para que pueda comprar el producto, que esté así todo súper clarito, y tengamos testimonios, comentarios, videos, tengamos un buen testimonio a la mano para que la persona diga, wow, qué chévere, y tenga muchas más ganas de comprarnos el producto, acá tenemos otro testimonio, y vamos a ver, malla curricular, está todo, chicos, ya ni siquiera tienen que ponerse a trabajarlo durísimo, por acá lo tenemos, programa online, fines para aperturas mamás, módulo 1, trabajo de piernas, tren superior, tren inferior, evaluación, y no están los bonos, debería aparecer acá los bonos, entonces esta malla curricular está un poquito deficiente, la verdad, porque ayer vimos, ayer no, en el video anterior, vimos que tenía muy buenos bonos, entonces, si ustedes sienten que le falta esa malla, háganse una a ustedes, ¿listo? Una malla curricular en Canva, les recomiendo que busquen la opción de, miren, si nosotros ponemos por acá, no estoy segura si haya malla curricular, malla curricular, ya, esto es más como para, si yo pongo menú, miren lo que sale, si yo pongo menú, chicos, me van a salir diseños muy chéveres, donde ya hay, por ejemplo, esto me parece genial, ¿no? Esto lo podríamos usar como una malla curricular para un curso, solo que le cambiamos, acá le ponemos otra foto, le cambiamos los nombres, le quitamos los precios, y ponemos todos los bonos, le ponemos algunos, algunas herramientas, por ejemplo, acá le quitamos esto, fitness, le reducimos la letra, pero si se dan cuenta, en, si ustedes ponen menú, les van a salir unos diseños muy llamativos, muy chéveres, en una sola imagen, bien diseñados, bien distribuidos, con colores y con imágenes y con cosas chéveres, solamente tendríamos ahí, pues, que adaptarlo al nicho que nosotros tenemos, y acá le ponemos fitness para futuras mamás, le cambiamos los colores del curso, y ahí ustedes lo pueden ir trabajando, ¿listo? Y siempre pongan los bonos, porque acá tenemos un programa que sí se ve chévere, pero parece como si fuera solamente como fitness, y ya vimos que este producto tiene muchísimo más, acá tenemos la ficha técnica, chicos, entonces es muy importante que de acá nosotros saquemos información para la descripción de los videos, para los copies, para nuestra biografía, que ahorita les voy a mostrar cómo se hace bien una biografía, entonces escudriñen al máximo el producto que ustedes eligieron, estén seguros que es un producto ganador, que está bien hecho, que está por dentro bueno, por eso les recomiendo siempre que compren un programa que tenga productos para ver por dentro como Flash afiliados o como seminarios online, porque acá nosotros tenemos el acceso a ver por dentro lo que estamos vendiendo, entonces véanselo todo, y ustedes sientan si realmente lo comprarían, por ahí es, ¿listo? Entonces acá me dice, aprende a conectar tu cuerpo, mente y espíritu, para un embarazo radiante y un parto y postparto extraordinario, descubre fitness para futuras mamás, depuramente ir al que armoniza tu cuerpo, mente y espíritu para vivir un embarazo radiante, experimentar un parto y postparto extraordinario, diseñado para gestantes preocupadas por complicaciones y la rápida recuperación postparto, este curso garantiza una experiencia saludable y feliz, minimiza riesgos, mantiene tono y elasticidad, y te prepara para los cambios corporales, brindando un enfoque completo para una maternidad plena. Acá, este es nuestro cliente ideal. Estás embarazada y quieres minimizar riesgos del parto, piensas quedar embarazada y buscas un acondicionamiento físico para que tu cuerpo esté preparado para los cambios que vienen, estos son los primeros meses de embarazo, necesitas un paso a paso para controlar tus cambios corporales y emocionales, tienes un embarazo avanzado y tienes miedo a dar a luz, con complicaciones debido a que ha subido demasiado de peso, quieres aumentar tu energía y flexibilidad y tonicidad, aún estando embarazada, para evitar la diástasis abdominal, disfusiones del suelo pélvico y otras complicaciones, como la diabetes gestacional. Leí muy rápido. Entonces, chicos, esto está buenísimo, porque aquí yo ya tengo mis títulos gancho, ya tengo el contenido, ya tengo muchísima información para lo que yo voy a crear. Esto lo tengo que inventar en ChatGPT y ponerme a buscar. O sea, ya el mismo curso me está diciendo para quién va a dirigir. ¿Alguna pregunta hasta aquí o vamos bien? Mira, ahí está preguntando Lili, está preguntando que hay unas personas que cuando ella les pregunta, ya no le contesta. Ok, ahí tenemos que ver cómo le estás preguntando. ¿Listo? Tenemos que ser chicos súper empáticos y el éxito de una venta viene desde la creación del video, desde el título gancho, desde la descripción, desde la optimización del perfil, ¿listo? Desde el tono de comunicación que le vamos a dar. En la clase anterior vimos eso. Entonces, ¿cuál va a ser esa forma como le voy a hablar a las personas? Dijimos que en este nicho, en esta cuenta, la íbamos a hacer un poco. A ver, ¿quién vio la clase anterior? ¿Quién recuerda? Nosotros hablamos que le íbamos a dar el arquetipo. Ok, vamos a ver. Preguntas por acá. Me pasa igual. Desde el primer mensaje donde pregunto el nombre, no contestan, dice Sandra. ¿Cómo le están preguntando, chicos? Nosotros tenemos que hacer ahí, conectar muchísimo con las personas, poner emoticones. Yo, por ejemplo, siempre digo, hola, ¿cómo estás? O sea, ya el mensaje predeterminado que nosotros hacemos en guap.link, ¿listo? En gualink, nosotros tenemos que hacer un mensaje. O a link, yo me vengo por acá y yo le hago el mensaje que yo quiero que la persona me diga. Entonces, yo le pongo el emoticón, le pongo el emoticón, le pongo acá. Por ejemplo, hola, hola, vengo de Instagram, quiero, y ahí tenemos que pensar qué queremos que las personas nos digan. Yo voy a darles un descuento, voy a darles solamente información, voy a darles un lead magnet, voy a darles un regalo, voy a darles un ebook, voy a darles una plantilla, qué carnada voy a usar para que las personas quieran darle click a ese link y vengan y me pregunten. Entonces, por ejemplo, en este caso podemos tener una plantilla de estiramientos para el embarazo o una plantilla, un regalo que les podamos dar, o un bono que solamente le digamos a la persona que es por hoy. A ver, edu-clases, edu-clases.online, vamos de nuevo acá y por aquí tenemos, vamos a buscar el producto, esos son los últimos que han llegado, fitness para futuras mamás está por acá. Entonces, a ver, voy a darle más información. Esta es una página de ventas, esto es, obviamente, pues aquí no den click de nada porque esta es la información que tu cliente va a ver. Esta es la página de ventas que tu cliente va a ver. Entonces, tenemos por acá los bonos, bonos gratis. Tenemos el bono acceso a la comunidad, bono ebook, manual del embarazo radiante, recetario con tips para cada trimestre. Entonces, y el ebook manual de ejercicios y estiramientos para cada trimestre de embarazo. Entonces, esto yo lo puedo usar, por ejemplo, como gatillo mental para que las personas vengan. Solo por hoy tenemos el regalo, de regalo, por acceder a nuestro programa, te llevas de regalo el manual del embarazo radiante. Y como es muy bonito, la otra vez lo descargamos, vamos a ver si está por acá. Un momentito. Descargas. Ay, Dios mío, vamos a ver dónde quedó. Listo, por acá yo me estuve adelantando, por ejemplo, este, ¿no? Este, el ebook guía para un embarazo radiante. Entonces, me parece que está muy bonito. Hidratación, poder del agua, está muy chévere. Entonces, lo que yo puedo hacer es que en la colita de mi reel, lo que hago es yo grabar pantalla mostrándoles esto, ¿ya? Hoy, llévate, comenta la palabra, comenta la palabra fitness o fit, mami fit, por ejemplo, comenta la palabra mami fit y llévate de regalo nuestro ebook manual para un embarazo radiante. Y haces así un scrollcito del PDF para que ellas vean lo que se van a llevar. O sea, si ustedes tienen un bono bien bonito como este, aprovechenlo, muéstrenlo, muéstrenlo en el mismo reel, ¿listo? En el reel, en la colita del reel, muéstrenle, llévense este y luego se hace otro donde muestran, por ejemplo, del otro, del otro producto que también tienen de la experta del producto y aprovechen los bonos, ¿listo chicos? Entonces, por ejemplo, en este caso, yo quiero, quiero mi regalo. Hola, vengo de Instagram, quiero acceder o quiero información formación formación del programa fitness para futuras mamás y mi e-book o mis e-books de regalo o mi e-book de regalo, coma, mi nombre es print. Entonces, ¿qué pasa con este web.link? Yo pongo acá mi número, ya me genera un link y ese link, yo lo voy a poner obviamente, ya sea en el beacons, en el link tree o de frente, puedo poner el link directo a mi whatsapp, en mi instagram, en mi fanpage, en mi tiktok, en mi canal de youtube, donde sea que yo voy a crear contenido, yo tengo un link que hace que la persona cuando llegue a mí venga predeterminado a preguntar, o sea, que hago que su cerebro ya diga las cosas que yo quiero contestar y yo quiero que me diga. Entonces, cuando me dicen esto, hola, vengo de Instagram, quiero información del programa fitness para futuras mamás y mi e-book de regalo, mi nombre es. Entonces, ¿yo qué le voy a decir? Ella obviamente va a poner aquí su nombre, entonces yo le contesto, hola Marcela, qué gusto saludarte, soy Katy, asesora del programa, cuéntame por favor un poquito de ti, hoy tenemos unos regalos espectaculares para ti con nuestro programa, cuéntame cuántos meses tienes. Entonces, yo le voy a hacer una pregunta que realmente haga que la persona me quiera contestar, yo no le voy a decir, hola, ¿cómo estás? No, yo le tengo que preguntar algo que haga la persona me responda, ¿listo? Entonces, si ustedes lo hacen así, chicos, no los van a dejar en visto. Por acá me dicen, ¿qué dicen Esteban, amigo? No alcanzo a ver, ¿ok? Me dicen aquí, esos bonos, no más se pueden bajar de los productos de Flash afiliados, me pregunto. Esos bonos. Lili, sí, claro, o sea, tú, en este caso estamos estudiando, estamos haciendo este caso de estudio de este producto que se llama Fitness para Futuras Mamás, que es el curso que estuvimos estudiando en la clase anterior y hoy vamos a terminar esos detallitos, ¿no? Entonces, sí, en este caso, este producto tiene estos bonos en particular, pero todos los programas en Hotmart tienen diferentes bonos, entonces tú tienes que jugar con ellos y si el programa no tiene un bono o no tiene bonos chéveres, pues no es un producto ganador. Cambia de producto o créate tú un bono. Tú podrías hacer un ebook también, te puede hacer un ebook bien chévere que complemente si tú sientes que le falta algo, dale, créate un ebook y tú lo puedes darte a regalo y jugar con eso para que las personas quieran ir a darle clic a tu link. No, no le vas a regalar un ebook. Sí, amigo, acá sí, este sí lo leí. Dale, pero dime, dime tú, dime tú, ¿qué dicen? ¿Cómo sería este paso si necesito reunir personas para un lanzamiento? Imaginemos que hay un lanzamiento de este producto. Excelente. Lo que haces es llevarlo a un grupo de WhatsApp. O sea, un lanzamiento es tener a las personas, crear una comunidad en un canal de Telegram, en un grupo de WhatsApp, en una comunidad de WhatsApp, a irlos nutriendo, calentando. Si fuera un lanzamiento y esta experta, por ejemplo, Fiorella, va a dar una clase gratis para mamás que quieran entrenarse para el embarazo, lo que yo hago es prospectar al menos unas dos, tres semanas antes del lanzamiento en TikTok, en Instagram, en grupos de Facebook, en mis historias, en mis estados de WhatsApp, de todas partes, a traer personas, crearme un blog, o sea, hacer todo para traer a las mamás a un entrenamiento gratuito, a una clase que tiene una promesa. Los llevo a mi grupo de WhatsApp y ahí voy nutriendo a las personas, voy dándoles testimonios, voy haciendo encuestas, voy dándoles contenido de valor hasta que llegamos al día de la clase gratis. Puedo tener un regalo para ellos una vez se unen, se registran en la página de registro, ahí las personas van a dejarnos su correo, van a unirse al grupo de WhatsApp, una vez se unan yo les puedo ir regalando cositas como e-books, no sé, clases, un libro, un regalito, hasta el día de la clase gratis que es el lanzamiento donde la experta pues hace su trabajo, hace su magia y hace la oferta. ¿Listo? Acá dice, pero entonces el regalo, le regalo un e-book antes de que compre, no, ese es el gancho, mira que yo acá le estoy diciendo, quiero información del programa Fitness para Futuras Mamás y mi e-book de regalo, entonces, ¿qué es lo que le voy a decir yo? Hermosa, justo hoy tenemos esto, 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 le muestro mi malla curricular que es divina y le digo, mira, pueda que yo juegue con uno de los e-books, tenemos este, este, este bono y solo por hoy tenemos un bono adicional que es un e-book increíble para que tengas un embarazo radiante, mira esta belleza vas a aprender esto, esto y esto, ¿listo? Así vamos a jugar, no es que le vas a regalar el e-book, si es que este e-book es parte de los bonos del programa, imposible que se lo regales, ella lo va a descargar una vez entre y pague y compre su curso, va a poder tener acceso a todo, pero tú puedes jugar con ese gatillo mental y decirle, mira, hoy tenemos este bono adicional que es este regalo o vamos a tener una clase esta semana o por febrero estamos empezando las clases este lunes, o sea, va a depender del producto que tú estés vendiendo, ¿listo? Muy bien, entonces continuamos, ¿qué más tenemos por acá? Listo, tenemos muchísima información chévere, Esteban, me vas contando, amigos, si tienen más preguntas los chicos, pero entonces eso es lo que tenemos que tener claro, ¿no? ¿Quién es ese cliente ideal? Acá tenemos la información para que nosotros podamos crear contenido, que aprenderás, aprenderás cómo estructurar una rutina de entrenamiento y alimentación que te mantenga saludable, activa, flexible, tonificada y feliz en todas las etapas de tu embarazo, aprenderás a tener un embarazo radiante y a preparar tu cuerpo, mente y espíritu para la llegada de tu bebé, esto por ejemplo podría ser una buena promesa y cortita, aprende a tener un embarazo radiante y a preparar tu cuerpo y mente y espíritu para la llegada de tu bebé, ¿eso está bueno? ¿Sí o no? ¿Qué les parece para ponerlo en nuestra biografía, en la descripción? Tendrás un paso a paso completo de todas las etapas de tu embarazo y de todas las áreas en las que serás más susceptible, mente, cuerpo, espíritu, alimentación y cuidados, conocerás los ejercicios más efectivos para fortalecer tu cuerpo y mente para que prepares todo tu cuerpo para dar a luz, ese también es una buena promesa, obtendrás las habilidades necesarias para vivir un embarazo, parte y posparto, saludable y feliz, lograrás recuperar tu figura y estarás más tonificada que antes de quedar embarazada, eso también es muy importante, ese dolor es muy importante que ustedes lo toquen en este nicho, porque las mamás, o sea, a veces nosotras vemos que esas famosas quedan más regias que antes y pues la envidia hace que digan, seguramente sacaron al muchachito y le hicieron la lipo y no, lo que pasó es que esa mujer preparó su cuerpo antes, o sea, iba al gimnasio, se cuidaba, se ejercía, se ejercía durante el embarazo y cuando salió ese bebito su cuerpo estaba listo para recuperarse, entonces también este es un buen dolor que ustedes pueden tocar en este nicho, te asegurarás de eliminar la diástasis abdominal y los kilos extra mantendrás tonificado tu suelo pélvico en tiempo récord, esto está muy chévere, acá nos cuenta un poco de la experta, también es importante que ustedes de pronto lo tengan claro a la hora de, sí, no es lo mismo una persona improvisada de alguna manera pues que no tenga un bagaje, un backup, una historia, una trayectoria, alguien que de pronto sea más conocido, alguien que tenga algunos resultados, ¿no? Entonces tengan presente también quién es el productor de ese curso, acá me dice pues que incluye cada módulo, todo lo que tiene, los bonos, listo, vamos acá, salimos de aquí, ficha técnica y ahora tenemos mockup laptop, entonces, ¿cómo hago los bonos? ¿cómo hago, de dónde me saco? Miren, acá tienen portadas, chicos, de lo que ustedes le pueden mandar a las personas, esto se puede descargar, eso también lo pueden tener ustedes a la hora de hacer su mayoría curricular, pueden personalizarla, se descargan estos mockups que ya están listos, si quieren le pueden ustedes a esto agregar un par de mockups más, vamos a ver por acá, solamente, por ejemplo, miren, los tienen por separado y ustedes podrían después armarlos juntos, listo, les voy a mostrar cómo se hace una oferta, listo, cómo esto lo vamos a poner de tal forma que nosotros podamos presentar una buena oferta irresistible, listo, ¿qué más tenemos? mockups, ordenador, presentación, para story, para tablet, entonces, chicos, como vimos, acá tenemos bastante material del cual apalancarnos que nos va a servir para que nosotros, por ejemplo, esto se lo mandemos a las personas cuando ya las tenemos, ya hicimos las preguntas, pim, pum, pam, 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 mostramos testimonios, nos contó cuál es su problema porque está aquí, lo siguiente va a ser que nosotros, pues, le enviemos ya la oferta, una vez diga, sí, sí, quiero, quiero la promo y siempre tengan una promo, una promo, ¿listo? Aquí están preguntando, Maribel, si puede hacer un live con colaboración de una obstetriz y al final invitar al programa. sí, claro, o sea, ahí lo chévere es que tú te puedas contactar, por ejemplo, si vas a hacerlo bien, si vas a hacerlo en serio, contacta al experto, entonces, en redes sociales busquen siempre que la persona que haya creado este producto tenga una comunidad grande, tenga una comunidad de gente que lo siga, que lo quiera, que cree contenido, que sea apasionado, apasionado por lo que hace, eso es vital, entonces, ustedes lo que pueden hacer es algo como esto, por ejemplo, entonces, ustedes las toquean a la experta en este caso, vamos a ver, vemos que Fiorella está súper activa, tiene ahí a sus hijitas, es regia, o sea, que no es mentira lo que dice, si entrena, ¿no? Y podemos contactarle, escribimos un mensaje, obviamente, pues la idea es que en serio queramos hacerlo, ¿no? No es como que, voy a ver si le digo y al final no hago nada y no, sino empecemos, armemos una cuenta porque es posible que el experto te diga ya, cuéntame y muéstrame tu cuenta, cómo vas, cuántos seguidores tienes y tú como que, no, recién voy a empezar y quiero hacer un live, no, pues avanza y una vez ya estés ahí, obviamente le dices al experto, vamos a ver acá, por ejemplo, ella tiene el link que va directo a la página de ventas, ¿no? Con su hot link de ella, obviamente, cuando ella vende acá, le llega su comisión, si tú vendes, te llega a ti el 80%, cuando te has afiliado al producto, entonces, acá tiene una cosa, cuenta bien bonita, arranquen y le escriben al experto y le dicen, mira, yo quiero hacer un live con un obstetriz y, ah, bueno, claro, ahí cómo sería, porque pues la idea es que las mujeres no la sigan a ella, sino que te sigan a ti, pero lo que sí puedes hacer es pedirle de pronto videos, sí, o sea, como no estamos en lanzamiento, esto es para un embudo de Green, entonces, no vayan a hacer eso, chicos, porque si ustedes le hacen un live, lo que van a lograr es que la experta se lleve esos clientes, porque ella tiene el link acá, y no van a ser para ustedes, sino que obviamente las personas se van a ir a comprarle a ella, entonces, no, lo que pueden hacer es contactarla para que les envíe pronto videos, si ustedes necesitan algún reel, algún video, alguna invitación, alguna historia, eso sí lo pueden hacer, ahora, si van a tener un obstetriz, el tema es quién va a salir en cámara en su Instagram, quién va a salir en cámara en tu Insta, ese es el tema, ¿no? Si tú quieres salir, perfecto, pero recuerda que tú tendrías que mostrar que eres experta, experto en ese nicho, entonces, ten cuidado con eso, ahora. Y te está preguntando, Pau, ¿dónde se encuentra ese material del producto? Excelente pregunta, listo, vamos a hacer acá, voy a entrar a mi cuenta de Hotmart y les voy a mostrar, chicos, eso tienen que verlo en la clase que vimos la vez pasada, en la clase anterior de la Power Hour anterior donde vimos cómo creamos el contenido, de dónde nos vamos a bajar los videos, cómo lo subimos, cómo lo invitamos en Canva, también les mostré cómo se van a afiliar, entonces, vamos a ver acá, esto es mi negocio, socio, listo, ok, un segundito por acá, listo, se encuentran que uno se afilia, incluso antes de afiliarse al producto, exacto, ya te muestran el material de divulgación y ya cuando uno se afilia hay una pestaña de los links y hay otra pestaña del material, correcto, miren, nosotros nos vamos acá a nuestra cuenta, vamos a mercado de afiliación, listo, en este caso vamos a buscar fitness para futuras mamás, prim, y no hay, ah, es que puse firmes, 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 van a estar esas nalgas después de ese entrenamiento, ajá, fitness, fitness para futuras mamás, listo, acá aparece, entonces yo ya me afilié, acá nos dice afiliados, yo ya tengo, yo ya me afilié, entonces me da de frente la opción de acceder a mis links de divulgación y acá el producto es nuevo, acaban de subirlo, hace poquito anunciaron hace unos días, entonces si vamos más abajo, más abajo acabamos la página de venta, siempre chicos, vayan a chismosear, antes de afiliarse a un producto, chismoseen la página de venta, tiene que estar buena, tiene que tener ahí buenos guapos, ganchos, tiene que tener una cuenta regresiva, tiene que decirme la información y de ahí ustedes se van a apalancar para crear el contenido y todo lo demás, entonces acá me dice este curso es para ti, y acá abajito me dice material de divulgación, entonces yo me afilio y acá abajito me va a mostrar ver materiales, entonces vamos a ver y me da un link, entonces le doy click y me lleva a lo que estuvimos estudiando ahorita, que es esto, el material para los afiliados, esto que somos nosotros, los promotores, los marketers, entonces ya vieron chicos por dónde vamos a acceder al material de divulgación, igual, casi todos los productos, si no tiene material de divulgación, paletas, no es un producto ganador, exacto, si es un producto que es así como que lo hicieron a la maldita sea, la loca, pues tengan cuidado, que la idea es que sea un producto que tenga todos los recursos para que nosotros lo podamos vender muy fácilmente, listo, entonces acá hay más productos, por ejemplo, recetas navideñas, vamos a ver, acá también tiene su carpeta, si nosotros buscamos otro producto, vamos a ver, mercado de afiliación, productos, mercado de afiliación, digamos, un curso nuevo, nos vamos acá abajo y vemos este libro de perritos, no, test, no, qué será esta maña, vamos a ver, ciencia de datos, inteligencia emocional, ya con este tal gole, vamos a ver este libro, este no tiene nada, parece que es un ebook, entonces de eso se trata, que cuando vayamos a elegir un producto, inteligencia artificial para docentes, a ver, print, print, tiene su página de ventas, vamos a ver, vamos a ver esta página de ventas, por ejemplo, está bien chévere, al menos tiene su cariñito, tiene este letrerito flotante, yo le doy que sí, le doy que no, lo cierro por acá, tiene gatillitos, es una página de ventas que yo puedo mandarle a mi cliente y me puedo apalancar de ella, listo, y acá vamos a ver, no tiene, sí, tiene material también, listo, miren por ejemplo acá, tienes un material de divulgación, clases, un capo de captación para lanzamiento, ebook, lead magnet, miren en este caso, si se dan cuenta tiene un ebook para atraer a las personas, regístrate para darte tu, y gánate o recibe, te envío tu ebook de regalo, regístrate aquí en nuestro entrenamiento, entonces ya este productor ha hecho el trabajo de hacernos el ebook por nosotros, si un producto no te da un lead magnet, lead magnet significa e-man para prospectos, entonces nos toca a nosotros crearlo, listo, muy bien, entonces volvamos acá, ahora sí, ya tenemos como que más información de lo que vamos a hacer, ahorita vamos a optimizar la biografía que estuvimos trabajando la vez pasada, vamos a ver acá, y es lo que les quería mostrar, entonces, ¿dónde vamos a hacer los diseños? ¿dónde vamos a hacer el loguito? ¿dónde vamos a poner la portadita? Podemos ir probando acá, listo, podemos ir probando con Canva, podemos hacer los diseños, vamos viendo qué tal nos va, cómo se ve, y me preguntaban la otra vez, Katy, pero tú siempre has dicho que tenemos que tener un colchón de contenido antes de crear una cuenta, y eso es verdad, chicos, o sea, entre más ustedes se organizen como fue una clase de práctica, yo quería pues mostrarles cómo lo vamos a hacer, pero lo ideal es que ustedes ya se adelanten y tengan creado, tengan creados videos, tengan un backup, para que cuando arranquen su cuenta, eso le va a encantar al algoritmo, pero igual, en Instagram no es tan complicado como con TikTok, que si tú arrancas tienes que darle, darle, darle tres videos al día, o sea, son tres videos de siete segundos, chicos, no sé cómo, ¿tres videos de dónde? Siete segundos, cinco segundos, diez segundos de video, ¿listo? No es más, no tienen que complicarse, ni que haya dolor de cabeza, ni nada de esto, listo chicos, entonces vamos a ver lo que habíamos visto en la clase anterior, listo, quedamos acá, uy, tres seguidores y no hemos hecho nada, entonces pusimos un embarazo radiante, pero si ven, el radiante ni se ve, entonces, eso es una señal de que tenemos que cambiar este tipo de letra, ¿no? por acá tenemos ejercicios para un embarazo y posparto radiante, entonces, el ejercicio, ya después de haber estudiado lo que vimos ahora, ¿qué opinan ustedes? ¿le dejamos esta biografía o la optimizamos? ¿se podrá optimizar? Por supuesto que sí, como nosotros tenemos que tener una biografía bien optimizadita, bien chévere, que las personas conecten con nosotros, que esté bien hechecita, que enganche, obviamente tenemos que tener esto negrito, acuérdense que es el SEO, son las palabras claves donde las personas nos buscan, donde las personas ponen una mamá embarazada, ¿qué diría? Embarazo sano, embarazo radiante, embarazo feliz, ejercicios durante el embarazo, son palabras claves que una embarazada buscaría, ¿no? No palabras que no tienen nada que ver, sino que yo quiero que sean justo las palabras que la mamá está poniendo para encontrar contenido, y de ahí yo me puedo apalancar también de TikTok. TikTok ahorita funciona súper bien como SEO, Search Engine Optimization, TikTok, para que nosotros sepamos qué palabras están buscando las personas. Ah, bueno, esto es una cosa que encontré, que hay un lugar, imagínense que en la Biblia habla de un lugar donde está el trono del Sata, y resulta que efectivamente hay un lugar en la Tierra donde están construyendo una vaina que está abriendo, bueno, es una cosa bien, Ginebra es una ciudad bien fuerte. Entonces, ya, no nos desviemos, vamos a poner la palabra clave que sería fitness para en, o bueno, ejercicios, embarazo, ejercicios, ejercicios, embarazo, vamos a ver qué nos sale. Por ejemplo, 1.7 millones, ¿ok? Wow. Ahí la está haciendo bajar a esa bebita o ese bebito en su punto. Uy, me muero. Ay, barrigota. Pues está buenísimo, está buenísimo, ¿no? Está buenísimo porque, claro, me va a atraer a mujeres que están con la panza así, aunque ya es un poquito tarde, porque, claro, este curso es más como para prepararse durante el embarazo, pero igual puedo atraer a chicas que ya están embarazaditas y saben que van a llegar a este punto. Entonces, este video me lo puedo descargar. ok, mi rutina de piernas y glutos durante el embarazo. Esto está buenísimo porque sí va con lo que tenemos nosotros en el curso. Vamos entonces acá. Chicos, ahorita tenemos que terminar la clase, pero entonces, ¿qué les parece? Si hacemos una tercera Power Hour donde ya vamos a juntar todo lo que estamos viendo y en esa tercera clase ya optimizamos y creamos el contenido, ¿listo? Era importante que ustedes vieran los recursos que necesitamos para que podamos realmente tener un crecimiento real, o sea, no nos mandemos a hacer por hacer sin haber analizado muy bien el producto, la promesa, el cliente ideal, qué material de divulgación voy a tener a la mano o qué material necesito crear para que si yo empiezo a crear contenido y las personas me empiezan a llegar, yo no me vuelva loca, sino que ella sepa qué decirles, qué darles, cuál va a ser esa promo, que yo ya tenga mismo caps, les voy a enseñar en la próxima clase también a hacerlo. Vamos a ver qué promesa tiene ella. Quierete antes de querer cambiar tu cuerpo, entren ahora mis redes. Ok, listo. Entonces, vamos acá. Necesitamos tener las palabras claves, eso lo puedo analizar desde TikTok, del mismo YouTube, desde Google Trends, ¿listo? ¿Qué palabras voy a poner acá para que las personas me encuentren? Una foto de perfil, en este caso, como es un producto low ticket y no es mi marca personal, sino que es el de una experta, yo puedo también poner la imagen de ella si es que todo el contenido fuera enfocado también en ella. Pero, si no van a ser videos y Reels donde salga la experta, sino que van a ser otras mamás, pues entonces no necesito poner la foto de ella, sino puede ser una foto referencial con una letra. El nombre de la cuenta también es muy importante, que sea fácil de replicar, no le pongan 1, 2, 3, 4, 5, 20, sino que le pongan un nombre que pueda ser como que un nombre de una marca, sientan que es una marca, ¿listo? En este caso, nosotros le pusimos a nuestra cuenta, ¿cómo le pusimos? Embarazo radiante, a ver, no está acá, bueno, le pusimos embarazo radiante, le pusimos embarazo radiante a esta cuenta, tenemos que tener los links a donde vamos a ayudar a las personas, vamos a tener un link tree, un beacons, directamente a nuestro WhatsApp, la descripción de la biografía, historias destacadas, ¿listo? Desde que ustedes empiezan, creen historias, suban historias así, con objetivo, con estrategia, necesitamos una historia destacada que sea sobre nosotras, sobre nuestro programa, sí, nuestro programa, otro que sea sobre nuestros casos de éxito, nuestras alumnas, testimonios, si no hay muchos testimonios, si no, por ejemplo, en este caso, solamente hay dos videos, hablen con la experta, pídanle más, o ustedes créense los testimonios, con Canva, tenemos una clase en Marketers Club, en el módulo 14 de Flash, por ejemplo, donde les enseñamos cómo se pueden producir algunos testimonios, pues para que se vean como que mensajitos, ¿listo? Que eso también le va a sumar y le va a dar autoridad a la cuenta, obviamente tenemos que tener ética y no vamos a inventarnos si el producto es malo, pero si vemos que es muy bueno y es nuevo, pues dale con toda. Otra historia destacada que tenemos que dar es de tips, entonces tips y consejos, o trucos, o ejercicios, ¿no? Porque las nuevas nuevas van a llegar, las nuevas seguidoras van a llegar ahí y la idea es que la tengamos ya con información de valor, ¿listo? Entonces, ¿qué debe tener primero? ¿Quién eres y cómo ayudas a los demás? Usa palabras claves que hagan match con tu seguidora, seguidor ideal. Segunda línea, ¿a qué sirves? ¿Para qué sirves? ¿Cómo ayudas a las personas? ¿Listo? Una vez, recuerda eso de las palabras claves, ¿listo? Toda tu biografía debe tener palabras claves para que le aparezcas a las personas correctas cuando busquen en la lupita la palabra, ¡pring! Le aparezcas tú. Tercera línea, aumenta tu credibilidad, ya sea con los años de experiencia, con cuántos alumnos tienes, con cuántos clientes satisfechos tienes, con algún resultado, ¿listo? En la línea cuatro, que es el llamado a la acción, que a veces no se ve dependiendo de qué tanto texto le pusiste, es importante que nosotros invitemos a las personas a ese llamado a la acción para que vayan a vernos. Y vamos a hacer una tarea, hoy la tarea va a ser que ustedes se afilen a un producto ganador, vayan y escudriñen la página de ventas, investiguen chicos el material de divulgación, busquen al experto, vean qué tal contenido tiene, si mueve sus redes sociales, si realmente sabe. Entonces, ¿cómo me mandaba esos videos? ¿A dónde me los mandaba? Me los mandaba a mí misma. Entonces, yo estuve estoqueando, creé la cuenta, ya pues con ideas de lo que quiero subir y me puse a buscar con esa misma cuenta para educar el algoritmo, videos relacionados y videos limpios que yo pueda usar para curarlos en CapCut y volverlos a subir, obviamente, con mis textos, con mis llamados a la acción, ¿listo? Con los audios, con todo lo que yo quiera. Entonces, vayan chicos y busquen todos estos videos que ustedes van a tener listos en su backup para que en la próxima clase los trabajemos y empecemos a crear contenido. Obviamente, videos que sean limpios, que yo pueda taparle ese texto y poner los míos, si son en inglés, si son en otros idiomas, mejor, ¿listo? Búsquense en otros idiomas los productos, las palabras claves de su nicho y descárguense o envíense a ustedes mismos videos que ustedes puedan adaptar en español, ¿listo? ¿Les gustó la clase? Les vamos a una Power Hour 3, chicos, en una hora no aprendemos todo pero vamos avanzando, ¿listo? Foto, foto, foto.